¡Ahí estás a quemar! ¡Tencho! ¡Ya está grabando! ¡Eh! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Alancito! ¡Happy birthday to you! ¡En Gersher Ruth! Ayom, yom, muledet, ayom, yom, muledet, ayom, yom, muledet, lealan... ¡Ay, no se va a... ¡Ayom, yom, muledet! Bueno, no, estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Muchachos bonitos, se las cantamos así. Alancito, en Gersher Ruth, ¿cuántos años cumpliste, Alancito? ¡Veinticinco! Ah, en cada pata. ¡Eh! ¡Eh! ¿Está el de Miriam? ¿Ya viste, Fer? Hice pingüino, hicimos pollo con mole. ¡Eh! Pollo con mole, arrocito. Con elotes, porque Alán no come chícharo. Tortillas. Ahora abren su... Frijoles. Vamos a comer pingüino. Eh... Hecho por Mary. Pa. No, no, con una pala. Con un cuchillo. Con una pala.